El Centro significa memoria y oportunidad. Mi casa es como una pequeña patria. Es un conflicto donde confluyen diferentes fuerzas. Una de las cosas que me motiva a mí vivir en el Centro es su arbolado urbano. Es cierto que allá dejaste cielo. Vegas, aves, auras. Pero aquí todo lo tiene. A Medellín, ¿qué le falta?